El Hospes Puerta de Alcalá es un establecimiento elegante que se encuentra junto a la Puerta de Alcalá, en el barrio madrileño de Salamanca. Además, disfruta de vistas preciosas al Parque del Retiro y ofrece conexión wifi gratuita y acceso gratuito al Spa Bodina. Las habitaciones del Hospes Puerta de Alcalá son elegantes y están equipadas con televisión de pantalla plana, albornoz e instalaciones especiales. La zona de Spa del Bodina dispone de cuatro salas de tratamientos, sala de relajación insonorizada, andmam, gimnasio y piscina de relajación pequeña. Todos los huéspedes pueden acceder al Spa. El restaurante Independencia ofrece comidas y tapas y alberga una terraza amplia con vistas a la Puerta de Alcalá. Los huéspedes también pueden degustar una bebida o relajarse en el patio chill-out. Se facilita aparcamiento privado, disponible por un suplemento. El Hospes Puerta de Alcalá es un hotel de cinco estrellas elegante situado en un edificio histórico que data de 1883. El establecimiento se halla a pocos pasos del Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y la Fuente de Cibeles. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.